Bueno, vamos a comenzar con otro nuevo dibujo Me pidieron que hiciera un tutorial acerca de cómo hacer un hentai de una chica Y bueno, para verlo mejor, vamos a ver ahorita un video de un cuate Es un ruso seguramente Aquí lo ven A ver, ¿cuántas? Ajá, ese es el ruso No sé cómo se llame, bla 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 Vamos a darle play Y este vale lo que se dibuja Va Este vale lo que se dibuja, ¿vieron? Primero lo remarquen, lo chequen, bla 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 Vean los contornos, según cómo vayan, ¿no? ¿Lo van checando? Bueno, va Sí, lo hace muy amorfano, pero chequen ahorita, casi al final Ya está así, ya lo hace así Ya lo va haciendo así Le empieza a dar un poco más de remarcación Es pero viene de fondo oscura super Y ya lo hace muy amorfano, ya está así ¡ativas! close un foco y ya está De nuevo Un foco Un Ethan lo mejor y ya está hart Si tu corazón Quiere otro amor Quiere otro cariño Bueno Así acabamos con este personaje de Rusia Se puso como el marcador Ahí va el efecto Los están viendo, están checando Les van a poner todo este El efecto del marcador Están lineando Ahí está Yo veo la cabeza muy Muy grande y aparte No tiene estética Los ojos están muy juntos Entonces ven linda Pero bueno El chavo tiene estilo El señor tiene estilo Muy bien Así queda Super piernuda desde luego Mamacita Ok Ok